Bueno, a ver si se oye. No, no, no es necesario. Bueno, no sé cómo empezar. Quiero agradecer, agradecer. Gracias, gracias, gracias a mí, a la Universidad que ha tenido este gesto generoso. Y gracias a todos los que han venido y gracias a esta tierra entrañable que nos ha recibido a Elena y a mí como si fuéramos, y quizás somos sus amigos recién. Quiero empezar recordando que, por feliz coincidencia, hoy el mundo celebra el Día Mundial del Agua. Y lo digo porque me gustaría comenzar rindiendo homenaje a los militantes del agua que aquí en Mendoza y en otras muchas comarcas del mundo dedican sus mejores energías, mujeres y hombres, a luchar contra los enemigos del agua, contra las empresas mineras que la envenenan. contra la industria forestal que reseca la tierra y contra todos los que pecan contra la naturaleza, los que traicionan a la naturaleza, convirtiendo, queriendo convertir el agua en una mercancía, cuando el agua es y quiere seguir siendo un derecho de todos. Hoy también en este periodo, en el tiempo, en el 9, en el 10, en el 11, se celebran en varios países latinoamericanos los dos siglos de la independencia. Y yo quiero empezar recordando que sí, estamos cumpliendo dos siglos de que la independencia hizo explosión con fuerzas incontenibles, hartas de la obediencia colonial. Y quiero subrayar que la independencia sigue siendo, para nosotros, un desafío, o sea, una tarea todavía inconclusa. Y quiero aprovechar esta ocasión que la universidad me ha brindado para recordar a algunas personas de algunos países cuya memoria nos puede ayudar a abrir esos caminos que conducen a la libertad plena, a la plena independencia. La gente, o al menos la mayoría de la gente, cree que los Estados Unidos fueron la primera nación libre de las Américas. Pero aunque nadie, o casi nadie, lo recuerda, no fue así. El primer país de veras independiente, de veras libre, porque fue libre de las cadenas coloniales y también libre de la esclavitud, fue Haití. La verdad que algunos años antes, los Estados Unidos habían quedado desde la guerra, la independencia de Haití de 1804. Pero ocurre que en los Estados Unidos había 650.000 esclavos que siguieron siendo esclavos después de la independencia. Y en cambio en Haití se celebró la libertad plena. Y fue por eso que Haití fue condenada durante 1804, 1904, más de dos siglos, a la soledad y al desprecio. Porque la muerte de la esclavitud y la independencia colonial, esas hazañas negras, esas hazañas de los esclavos haitianos resultaron imperdonables para los blancos dueños del mundo. Dieciocho oficiales de Napoleón habían sido enterrados en la isla rebelde y semejante ofensa debía ser pagada cara y pagada. Fue durante un siglo y medio la llamada deuda francesa. Haití pagó una indemnización a Francia por el delito de ser libre durante un siglo y medio. Y todavía por ese mismo pecado de ser libre sigue siendo un país condenado al desprecio, a la soledad y a la miseria. 60 años después de la independencia de Haití, y creo que vale la pena recordarlo hoy, otro país latinoamericano fue castigado por haber cometido como Haití el crimen de la dignidad. Ese país se llama Paraguay y fue el único de nuestros países que no obedecía al capital extranjero y que no debía un centavo a nadie y fue por eso exterminado hasta el último de sus hombres. La larga guerra de arrasamiento del Paraguay se llevó adelante en nombre de la libertad de comercio y conviene tenerlo en cuenta que la memoria no sea tan frágil como para recordar el prontuario de la libertad de comercio porque también en nombre de la libertad de comercio la reina británica Victoria que era narcotraficante había impuesto la droga en China había impuesto el opio en China el opio y sus derivados la morfina, la heroína que los chinos no querían aceptar y así al cabo de muchos cañonazos y de muchos años de guerra implacable China fue obligada a convertirse en una nación de drogadictos y del mismo modo habían sido arruinados los talleres textiles de la India también en nombre de la libertad la libertad de comercio digo que eso conviene subrayarlo una vez y dos veces y cien veces y mil veces más la libertad del dinero es una libertad y la libertad humana poco tiene que ver con la libertad del dinero que en la mayoría de los casos enjaula a la gente cuando los primeros fuegos de la independencia rieron en el río de la plata aquella revolución tuvo una pluma y una voz un Robespierre que escribía Mariano Moreno y otro que hablaba Juan José Castelli un comandante español decía todos son perversos pero Moreno y Castelli son perversísimos creía Mariano Moreno que las grandes fortunas en pocas manos son aguas estancadas que no bañan la tierra para no mudar de tirano sin destruir la tiranía decía Moreno hay que expropiar los capitales parasitarios amasados en el negocio colonial ¿por qué buscar en Europa al precio de desolladores intereses el dinero que sobraba adentro? del extranjero había que traer máquinas y semillas sostenía Moreno y Castelli y otros herejes el extranjero había que traer máquinas y semillas en vez de pianos y todas y jarrones chinos el Estado que diría Moreno debía convertirse en el gran empresario de la nueva nación independiente la revolución decía y decía y nuevamente decía debía ser terrible y astuta implacable con los enemigos y vigilante con los espectadores fugazmente Mariano Moreno tuvo el poder o creyó que lo tenía y murió en alta mar gracias a Dios suspiraron los mercaderes de Buenos Aires los amigos de ese demonio del infierno French y Beruti marcharon al destierro y se dictó orden de prisión contra Juan José Castelli Cornelio Saavedra a la cabeza de los usurpadores de la revolución mandó secuestrar los ejemplares del contrato social de Rousseau que Moreno había traducido y difundido y advirtió que no había lugar para ningún rovestier en el río de la plata la revolución secuestrada sacrificaba a los revolucionarios se descargaron las acusaciones Castelli era mujeriego borrachín timbero profanador de iglesias Castelli prisionero agitador de indios justiciero de pobres voceros de la causa americana no podía defenderse un cáncer le había atacado la boca le amputaron la lengua y la revolución quedó muda muda quiero también rendir homenaje a la fecunda memoria de un personaje desconocido o por lo menos no tan conocido como debería ser don Simón Rodríguez alias el loco el loco Rodríguez allá por 1820 y pico don Simón llevó a la práctica sus locuras en las escuelas que fundó en Chuquisaca vale la pena citarlo se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores no nos alucinemos sin educación popular no habrá verdadera sociedad instruir no es educar enseñen y tendrán quien sepa eduquen y tendrán quien haga mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayo enseñen a los niños a hacer preguntones para que pidiendo el porqué el porqué de lo que se les manda hacer se acostumbren a obedecer a la razón no a la autoridad como los limitados ni a la costumbre como los estudios en las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas primero porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres y segundo porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres los varones deben aprender los tres oficios principales albañilería carpintería y herrería porque con tierras maderas y metales se hacen las cosas más necesarias y se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyan por necesidad ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia al que no sabe cualquiera lo engaña al que no tiene cualquiera lo compra imagínense ustedes en 1825 alguien que llevaba a la práctica estas ideas que mezclaba lo que no se podía mezclar lo que estaba prohibidísimo mezclar no solo los varones y las hembras al pobre y al rico al indio y al lago sino también y quizás sobre todo fue tan obviado y perseguido don Simón el mariscal Sucre lo echó de Chukisaca por no enviar sus cuentas con la debida prolijidad decía el texto haciéndose eco de lo que los nuevos amos del poder del poder independiente clamaban contra don Simón diciendo que había venido a este sátiro que ha venido a corromper a nuestros jóvenes pero yo creo que el principal de sus pecados era que mezclaba la enseñanza manual con la enseñanza intelectual y una de las peores herencias que nos dejó el colonialismo español fue el desprecio por las manos fíjense que recién un decreto de un rey Borbón allá por 1770 no me acuerdo bien 1770 y algo creo recién entonces se decreta que no son oficios vives los oficios de quienes trabajan con las manos que hasta entonces se llamaban así estos oficios de carpintería de albañilería que trabajaba la tierra que trabajaba los metales oficios vives que implicaban el derecho la pérdida del derecho de ser llamado don o sea el derecho de identidad quien practicaba oficios vives era un maldito quedaba maldito y aunque hubo un decreto real diciendo que no que no eran tan malos los obreros los que trabajaban con las manos de algún modo esa herencia cultural quedó y siguió trabajando en la cabeza de la gente aunque ya no tenía base digamos legal y don Simón mezclaba las dos enseñanzas y en sus escuelas había talleres no solo se enseñaba a sumar a restar a multiplicar a dividir a leer a escribir sino que también se enseñaba a trabajar la tierra a trabajar la madera y y la albañilería a construir a construir casas no duró mucho la experiencia pedagógica de don Simón tuvo que irse de Chocisaca y desde entonces anduvo peregrinando al lomo de Mula por los caminos de América por donde pasaba fundaba escuelas fundaba fábricas de velas y maestranzas que reivindicaban a los oficios manuales nadie escuchaba las peroratas del loco Rodríguez el loco que increpaba a los nuevos dueños del poder a los nuevos asnos de América y les decía copiones copiones ustedes que copian todo todo lo que viene de Europa todo lo que viene de Estados Unidos ¿por qué no les copian lo más importante que es la originalidad? eso lo decía en 1830 en 1840 pero podía haber sido dicho aquí nomás la semana pasada ¿o no? ¿o no? ¿o no? ¿o no? el hecho es que nadie lo escuchaba porque además andaba por los caminos de América el loco Rodríguez sembrando también hijos y le ponía no le ponía nombres de santos los llamaba choclo zanahoria nombres así boniato y era una prueba más de que se trataba de un loco enviado por el demonio que poco tenía que ver con Dios y con sus santos cada vez más solo siguió predicando en el desierto hablando para nadie el más audaz y el más querible de los pensadores latinoamericanos cada vez más solo y a los 80 años escribió yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí él era un perdedor claro fue un perdedor don Simón muchos de los mejores mujeres y de los mejores hombres que América ha generado han sido perdedores lo que pasa es que estamos todos muy presos del sistema de valores de la escala de valores que irradian venden como verdades absolutas los países triunfantes los dueños del mundo que bendicen el éxito y maldicen el fracaso el fracaso es el único pecado que no tiene redención en el mundo de nuestro tiempo pero vale la pena recuperar la memoria de los perdedores porque en esa memoria está la verdad está la verdad de lo que nos puede ayudar a crear una realidad diferente a la de este mundo que a veces parece un infierno de otro planeta entonces a ver qué es lo que yo quería decir de todos no había puesto acá acaso no está vivo este loco que era venezolano había nacido en Caracas en la energía de dignidad que hoy recorre nuestra América de norte a sur acaso este perdedor no nos sigue enseñando cuál es el verdadero significado de la palabra independencia cuántos hablan por su boca aunque no lo sepan como hablaba prosa aquel personaje célebre de Moliar que hablaba prosa y no sabía que hablaba prosa bueno eso suele ocurrir cuántos hablan por boca de don Simón aunque no lo han veído ni siquiera saben que existió alguien con ese nombre y resulta muy revelador la porfiada memoria de algunos perdedores que valieron la pena resulta muy revelador lo que ha ocurrido con otro perdedor José Artigas derrotado derrotado por tres puertos el hombre que expresó las voces más profundas de la tierra adentro de todas estas tierras nuestras derrotado por tres puertos Montevideo Buenos Aires y Río de Janeiro que lo condenaron al exilio el hombre que había hecho la primera reforma agraria de América José Artigas la primera reforma agraria de América medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata y lo que ocurrió que a mí me parece muy revelador es lo que pasó con la dictadura militar de mi país cuando en años recientes erigió en homenaje a Artigas un amplioso mausoleo que era y sigue siendo porque ahí está algo así como una cárcel de mar pero cuando la dictadura intentó decorar este adespecio con frases de Artigas ya que Artigas era el homenajeado y ahí estaban sus restos o eso se supone que están ahí en el mausoleo la la arquitectura funeraria es una especialidad militar de modo que estaban encantados de hacerlo un mausoleo pero le pareció decoroso decorar el mausoleo con algo puro mármol negro más bien deprimente poner algunas cosas y entonces se reunieron los altos jefes militares de la nación convertidos en dueños de mi patria a ver qué frase ponían y durante días y días estuvieron reunidos y llamaron a los historiadores y no había caso no había caso todas las frases de Artigas eran subversivas y entonces no tuvieron más remedio que decorar el mausoleo con fechas y nombres de batallas entonces va uno dice mil ochocientos veintisimas cosas así enormes y batallas de las piedras no sé unas cosas pero y y que era lo que Artigas pensaba decía soñaba donde están sus palabras sus palabras estaban prohibidas para la dictadura militar porque Artigas seguía estando porfiadamente vivo era un perdedor pero un perdedor que seguía estando porfiadamente vivo qué paradoja ¿no? en nuestras tierras donde tantos hablan sin decir hay muertos que dicen callando aplausos quiero terminar yo le doy esto para terminar algo porque yo escribí bueno escribí bastante bastante sobre don José pero uno un texto para mí muy entrañable que yo situé imaginariamente ¿no? en 1820 orillas del río Paraná cuando Artigas se marcha sin volver la cabeza usted se hunde en el exilio lo veo lo estoy viendo se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso al trote del caballo y se pierde en la tromba usted no dice adiós a su tierra ella no se lo creería o quizás usted no sabe todavía que se va apareciendo se agrisa el paisaje usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento le devolverán la respiración los hijos que le nazcan los amantes que le lleguen quienes quienes de esta tierra broten quienes en ella entren serán dignos de tristeza tan honda su tierra nuestra tierra del sur usted le será muy necesario José cada vez cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen cada vez que los tontos la crean muda a usted y a usted le hagan falta porque usted don José Ardíaz general de los sencillos ha sido la mejor palabra que haya dicho aplausos